¡Suscríbete! Me quemo entre tus piernas No puedo llegar a alzar el firmamento Firmamento Y no pude decir nada Con tu amor de tiempo y tiempo Cuándo lo entero acerca Sin podernos Sin ser más que el sueño Sentirnos lejos Dejo Todas las órdenes Motivos Un sol amazo Contestame Y no me dejo Sufrir de nuevo Dejarse todo aparte Para las que se aferran Sin movimiento Sin movimiento Tu figura en noticia Cuando te veo Quiero sin aliento Todo el tiempo Y no 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 Gracias.